Los secretos mayores guardados de IT capítulo 2. El mal vuelve a hacer su aparición en The Rey. En esta ocasión el director Andy Muschietti reúne al club de los perdedores para volver a donde todo empezó con IT. Capítulo 2, la conclusión de la película de terror más taquillera de todos los tiempos. IT, basada en la mítica novela de Stephen King, redefinió el género y fue más allá del cine de terror, convirtiéndose en un fenómeno cultural de su tiempo, con una recaudación de más de 700 millones de dólares a escala mundial. Éxito inesperado. Sobre el sorprendente éxito de la primera película, el director afirma. Llevo muchísimo tiempo con este proyecto, dándole forma, superando todo tipo de obstáculos y divirtiéndome a tope. Tenía una conexión tan fuerte con el proceso de hacer la película, que me resultaba difícil verla desde el otro lado. Pero fue increíble, y me sentí muy abagado y satisfecho con el éxito que obtuvo. Por eso, dio saltos de alegría cuando Barner aprobó la continuación. Compartía con los espectadores la necesidad de ver la segunda mitad de la historia, la conclusión. Era tan necesario contar este segundo capítulo como lo fue el primero. Así que me entusiasmaba la idea de sumergirme de nuevo en el proyecto y empezar a imaginar cómo sería. Un proceso sin fin. Para Gary Dauberman, guionista de It y de It. Capítulo 2, trabajar en la adaptación para el cine de la novela de más de 1500 páginas de Kim fue un proceso prácticamente ininterrumpido. Dauberman lo explica así. Lo cierto es que nunca dejamos de barajar ideas y continuamos la conversación que habíamos empezado en la primera película, porque en realidad queríamos mantener la tensión y llevarla más lejos. Nos compenetramos muy bien trabajando en la primera película lo que fue de gran ayuda en el proceso creativo. Era genial tener libertad para lanzar una idea que puede no funcionar, pero de la que salga otra que sí funcionase. Andy y Bárbara, hermana del director y productora, también lo entendieron de la misma forma y eso facilitó muchísimo el trabajo de colaboración. Más profunda y terrorífica. Bárbara Muschietti, productora junto con Dan Lim y Roy Lee, no se ha sacado aún la novela de Kim de la cabeza. El libro tiene más de 1500 páginas, y nuestra primera película abarcó unas 300. Así que asumimos que la conclusión sería una historia mucho mayor con el doble de personajes. Los perdedores niños y adultos. Pero esta película llega mucho más lejos en todos los sentidos. Es más profunda. Mucho mejor. Da mucho más miedo. Y es una auténtica epopeya. Vuelta del payaso Pennywise también significa la reaparición en el mundo real de Bill Skarsgård en el papel al que dio vida de forma amenazante y memorable en la primera entrega. Esta vez hemos llevado a Bill al límite. Él lo aceptó y de hecho, fue aún más lejos, asegura el director del filme. Ben Lewis se aparece bajo muchas formas y en muchas ocasiones está totalmente fuera de control. Bill jamás se puso límites, nunca. Siempre supo invulgar al personaje de esa imprevisibilidad aterradora. De hecho, a veces también era impredecible para mí y seguramente para sí mismo. Pero siempre confiamos el uno en el otro, y la relación que había empezado en it ha continuado. Elaboración de Stephen King. Además de adoptar la estructura narrativa de la novela, Muschietti fue aún más fiel a King en esta segunda entrega, al contar directamente con la participación del novelista. Stephen es muy respetuoso con las adaptaciones, y nuestros contactos con él empezaron cuando estábamos a punto de acabar el primer capítulo. Le proyectamos la película y reaccionó de manera muy positiva. No quería perder la oportunidad de conocer su opinión de cara a una segunda película. Esta vez, hasta el propio King ha participado en la promoción de la misma. Tenía muchas esperanzas puestas en la película, pero it superó todas mis expectativas, confiesa el autor. Creo que el voto de confianza más valioso de cara a una segunda entrega, fue que el público aplaudió cuando al final de la primera apareció una frase que decía it. Capítulo 1. Estaba claro que querían más. Y ahora se lo hemos dado. No es una secuela. Es la segunda mitad de una historia unificada. Bueno terroríficos, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y dale a me gusta si has visto it capítulo 2. Hasta el próximo vídeo.